Hola, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado Recordando que estamos en el aftermarker Antes de continuar, ya sabes lo que estamos haciendo acá Tómalo como una información, como una simple opinión, no como una idea de inversión para ti Siempre haz tu propio análisis, tu propia mitigación Para que tomes la mejor decisión en tus inversiones Por favor, nunca inviertas con opiniones de terceros Porque es así que muchas personas pierden su capital invirtiendo en bolsa O en el mundo cripto, cuidado, cautela siempre No te metas en algo que tú no conoces, ok? Seguimos muchachos, terminamos un mercado mixto Que te dio muy buenas oportunidades, por lo menos para sacar algo de ganancia Algo de profit, ciertas posiciones para comprar aquellas que nos están dando muy buenas oportunidades Se aprovecha a tomar ganancias siempre, ok? Vamos a revisar los índices, como cerramos el día de hoy El Dow Jones 224 puntos arriba El SP 542 puntos Las tecnológicas 71 puntos Las SEMURCAD terminaron perdiendo 21 puntos, ok? Vamos a ir de inmediato a revisar los números de Facebook Pero antes vamos a pasar por la gráfica A ver qué está haciendo en este momento La tenemos a 253 Si tú no tienes nada de Facebook Ahí la tienes Los que estamos haciendo cost-saberes también Ahí la tienes a los 253 ¿Qué importancia es de sacar ganancias? Cuando el mercado también nos da la oportunidad ¿Qué te dijimos ayer? ¿Qué te dijimos ahora en la mañana en el video? Que sacáramos ganancias si estábamos ganando en Facebook Que sacáramos algo Que sacáramos algún porcentaje cualquiera Para hacer cash Que si retrocedía de acuerdo a su CERN Y se lo presentaba mal Que le íbamos a venir a pegar abajo ¿Ok? Esa es la importancia de sacar ganancias Siempre cuando estamos ganando En cualquier posición Sea o no sea muy buena compañía Sacamos ganancias Lo importante es la primera regla en este negocio Ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo que sacamos de acá La ganancia que sacamos O lo que sea que sacaste La estás volviendo a comprar ahora A partir de los 2.52 en este momento Facebook vino a caer Hasta un 25 hacia abajo 25% ¿Ok? La estás cogiendo en un muy buen precio Y se está recuperando Ese rebote va a ocurrir Tanto temprano ¿Qué sucede? Que yo te he dicho Cuando una compañía cae así Yo le llamo caída de cascados O sea que cae de un solo Cuando presenta malos earnings Que la cojamos Porque tarde o temprano Va a tener ese rebote Tú la cogiste A los 2.44 que cayó Ya estás ganando 253 Ya estás ganando ¿Ok? Cuidado porque este movimiento Hacia abajo Mañana pudiera continuar También pudiera venir A acercarse nuevamente A los 2.44 O los 2.23 que tenemos acá Precio de 2020 Antes de que pasara La enfermedad que tenemos Entre nosotros Esto se aprovecha muchachos Facebook Facebook Metaverso Para largo plazo Recordamos que estamos invirtiendo Para largo plazo O a mediano plazo Aquí puedes ver Buenas ganancias Espero Que podemos estar ahí Rangueando Ahí por un rato Y tener estancado Nuestro dinero ahí Sí Pero esta tremenda compañía Y estas oportunidades Que nos están dando Se aprovecha ¿Ok? Aprovechemos Lo que ya compraron arriba Porque sacamos una parte Y dejamos el resto Por si los jardines salían Bueno ¿Qué estamos haciendo? Haciendo cost average Ahí Ni tampoco te vayas A volver loco Diciendo Uy voy a vender Facebook Porque la compré Imagínate que la compraste Por ejemplo A los 2.91 Y está ahorita A los 2.59 Uy voy a vender Facebook Porque va a desaparecer Se va a ir a la quiebra No Es el peor error Que puedes hacer Si tienes la capacidad Y tienes gestión de riesgo Le puedes pegar Para ir reduciendo esa pérdida Y ir reduciendo el cost average Acá no se le tiene miedo A esto no se le tiene miedo Porque está cayendo Ya lo viste con Netflix Netflix cayó Nadie le quería comprar Y mira ahora ¿Dónde está? Ahí estamos tomando ganancias Netflix Por ejemplo Esto va a suceder lo mismo Un rebote va a ocurrir Tarde o temprano Muchachos Ok Va a ocurrir ese rebote Y la estás cogiendo 2.50 2.53 2.52 La estás cogiendo A muy buen precio Si mañana sigue retrocediendo Y viene a buscar los 2.44 Nuevamente Incrementamos posiciones Si mañana viene a caer A los 2.23 A los 200 dólares Incrementamos posiciones Por eso tenemos gestión de riesgo Por eso te estoy diciendo No metas todo De un solo hoy Dejando colchón Para seguirle pegando Cada vez que vaya retrocediendo Y cada vez que vaya levantando Ve sacando esas últimas posiciones Que estás haciendo Cierto Cierto broker Perdón 2.84 Esa orden que tú compraste O esa acción que tú compraste El día de hoy La puedes vender A los 2.80 Y te quedas Con la que habías comprado Anteriormente Ok Ya cuando Cuando ya llegue A los 192 193 Y esto venga A buscar las líneas móviles Nuevamente A las 50 Un ejemplo A los 3.22 Ya puedes sacar la otra Si no quieres tener A Facebook Para largo plazo Esto es para los que estamos Haciendo trading con acciones Ahora bien Si tú vas para largo La estás cogiendo A mejor precio Para pegarle acá A los 2.53 Acá no se le tiene miedo Acá no le tienes miedo Pegarle a Facebook ¿Dónde está? Ahí Tú querías a Facebook Tú estabas esperando a Facebook Que cayera más Que no te gustó acá Donde vino a buscar Los 2.91 Que querías que cayera más Hoy la tienes ahí Hoy no le tienes miedo Hoy le pegas Aprovechamos Siempre con cautela Siempre te lo he dicho Cautela es esto En el riesgo Todos los movimientos Yo no soy Asesor financiero De nadie Ni te voy a decir Qué hacer con tu plata Pero acá Son oportunidades Que no se dejan Escapar Ok Seguimos Otra compañía Que estuvieron presentando Ernie El día de hoy Fue Qualcomm Qualcomm Te dijimos Eso no tenía entrada Lo que estábamos haciendo Es sacando ganancias Y si tú le pegaste A esto acá Por ejemplo A los 157 Tomando ganancias Porque esto se puede Desplumar nuevamente Acá se toma ganancias Acá no entras Ok Nosotros le estábamos Esperando a los 152 No llegó Pues lo que están acá dentro De Qualcomm Sacando ganancias Por lo menos Tomando algo de propio Ok No te dejes quitar Lo que el mercado Ya te está dando Puedes sacar ganancias Para ir a comprar ¿Qué te parece? Siguiente compañía Que está presentando Ernie Fue Spotify Cayó muchísimo El forecast Las expectativas De los nuevos suscriptores Malísimo Así que O disminuyeron Lo tenemos acá Y vino a perder A un 16% Vino a buscar El precio Que nosotros Estábamos esperando De los 160 Ahí le esperamos Lo vino a hacer ¿Qué se está haciendo? Si pegaste una entradita Ahí Si te gusta Spotify Vas a sacar ganancias Cuando esto venga A buscar Mira ahorita Está a 171 Si tú le pegaste A los 160 Ya estás ganando 11 dólares por acción Ahí se saca ganancias Ok Si mañana puede venir A caer nuevamente A buscar esos 160 Si Puede seguir retrocediendo Pero también Puedes decir lo contrario Que puede buscar El rebote Y venir a cerrar A los 191 Como cerramos El día de hoy Estos rebotes Cuando estas compañías Presentan Y caen De esa picada Ya te lo hemos dicho Aprovechamos a pegarle Como lo que está pasando Con Facebook En este momento Ok Que puedes entrar Ahí a los 171 Que están en este momento Yo esperaría mañana A ver cómo va a estar La entrada fue ahí Cuando cayó Cuando se anunciaron Los números Y cayó con mucha fuerza Ese menos 26% Ahí le pudimos ver pegado ¿Qué estás haciendo ahora? Sacando la ganancia En el mismo rato ¿Ves? Rebote Sucede tarde o temprano En una compañía Porque si presenta Una compañía Malo general Eso significa Que la compañía No sirve Ok Timovo También presentó El día de hoy Donde tenemos O sea Timovo En este momento Los que están en Timovo Muchachos sacando ganancias Mira Timovo 119 Si tú le pegaste A esto Cuando vino a buscar Los 102 Ya estás sacando ganancias 119 Saca ganancias Saca profit Ok Yo no me voy a cansar De decirles Muchachos Yo no soy asesor financiero Pero saca ganancias Saca ganancias Ganancias Siempre lo importante No importa Qué cantidad Pero saca siempre Algo de profit Pues porque el mercado Puede seguir retrocediendo El viernes Muchachos Vamos a ver Movimientos muy fuertes En el mercado Así que saquemos ganancias Ok Hagamos billete Para seguir comprando Otra que está presentando También fue Alice Technology En el sistema de salud La tenemos también Acá en este momento Vamos a ver Donde la tenemos En el Aster Market La tenemos ahí Retrocediendo Cerramos a 505 482 Acá ya se te dio entrada A partir de los 440 ¿Qué hiciste cuando vino A buscar la 20? Sacaste ganancias Si quieres Ahora puedes volver A comprar nuevamente Los 482 Yo me metería Con cautela Manitos abajo Porque si viene a caer Mañana O el mercado Manece en rojo Todo esto va a venir A caer con más fuerza Puede venir a buscar El doble piso A partir de los 442 Yo estaría Manitos abajo Ok Donde sí Se entró ahora Fue en Paypal Ok Para ir haciendo Cosabre O los que no la tienen Ahí la pueden Comparar a los 129 Muy buen punto Mañana puede esto Seguir cayendo Sí Ya te dije Que si esto puede caer Podemos venir a buscar Los precios de 2020 Antes de la enfermedad Que tenemos presente Entre nosotros Y que puede ser esto Los 122 Y si caemos Por debajo El piso Después de la enfermedad O cuando estuvo En apogeo En el 2020 Que serían Los 82 dólares Que va a llegar ahí No sabemos Pero acá Hay oportunidades Para pegarle Que va a suceder Un rebote Tarde o temprano Como mínimo A los 154 O a Super Value 151 Las compañías Siempre Tarde o temprano Tienen que venir A buscar Super Value Y lo han hecho Y lo han demostrado Si no Analiza cada una De ellas Ok Ahí lo tenemos Aún tenemos Entrada en Paypal El que no la tiene La está cogiendo A mejor precio Que nosotros Nosotros nos adelantamos El movimiento Lo que estamos haciendo Ahora es Cosabres Va tratando de Reducir esa pérdida Y reducir nuestro Cosabres Pero tú Que no la tienes A los 129 Yo no sé Que esperas Ahí es Yo no soy Tu asesor financiero Pero ahí tienes Oportunidad Para pegarle Para entrarle A Paypal Que puede seguir cayendo A corto plazo Si ya lo sabemos Puede seguir cayendo Pero oportunidad Tienes ahí Ya sabes Por qué está cayendo Te lo anunciamos En el video En el segundo video Que salimos Fue que Ebay Dijo que ya no más Va a aceptar pagos A través de Paypal Ok Pero ellos tienen Un partnership O sea Una asociación Con Amazon Que eso le puede Traer beneficio En un futuro Y además Que se está metiendo En el mundo cripto Sabes lo que debería Ser Paypal Para mí Tirar Afuera A la calle A su CEO Ese tipo Uff Cuando habla Ese tipo Muchachos Solo deprime Escuchar ese tipo La llamada Que hace Ok Ese tipo Para mí Debería estar Fuera De Paypal Ok Mal administrado En estos momentos Paypal Para mí Ok Siempre Todas las llamadas Excusas Excusas Y más excusas Que la Que la cadena De suministro Que hoy Está mencionando Ebay 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 Innova Muchachos Innovate Innovación No te quedes Atrás Ok Eso le hace falta A Paypal Innovar Ideas nuevas Me entiendes El negocio Bueno La buena La compañía Es buena Lo único Que la estaba Molestando Es la administración Que tiene Ese es Ese O Para mí Debería de ir Afuera Debería de estar Sabes que Ese O Me encanta La de AMD Uff Una chava Tan inteligente Es una mujer La CO De AMD Tremenda La llamada Que se hizo Ella la querían Atacar Y atacar Y atacar Dijo Nosotros Vamos a tener Problemas de suministro Pero nosotros Somos una compañía Grande Que tiene Muchísimos pedidos Y vamos a seguir Creciendo Esas noticias Queremos escuchar Los inversores Positivas Un tipo Que dice Oh no Nosotros Vamos a seguir Retrocediendo Porque La cadena De suministro Y ahora Ebay Ebay Y la culpa Es de Ebay Muchachos Y no vemos Ok Ese tipo Debe de estar Afuera Ya de Paypal Para mí Es mi opinión Otra compañía Que vamos a analizar Va a ser Square Está cayendo Por simpatía Con Paypal Pero no está llegando El precio De nosotros Recordando Nosotros no seguimos El precio Si no quedamos Que el precio Vengase a nosotros ¿Dónde es el precio Que nosotros La podemos coger Acá Por doble piso 102 O por debajo De los 100 dólares Para pegarle A Square Si no la tenemos O estar haciendo Cost Saber Ok También arrastró A Fear A Fear También la estamos Esperando abajo Muchachos Ya hicimos La entrada acá A los 49 Ya se sacó ganancia Toda la posición Toda 67 Dijimos Saquemos todo En esto Porque puede Seguir retrociendo Porque puede haber Rechazo en la 20 Toda ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí a los 58 Se ve interesante Pero a mí me gusta Más abajo Que corrija más 51 50 48 Yo lo estoy esperando A unos 47 Ahí está Ahí está esa orden Puesta 47 Hicimos un trading Acá con ustedes Que le pegamos A los 49 Que se anunció Y ayer también Se anunció Que sacamos ganancia A partir de los 67 Que tomáramos Esa ganancia Porque no sabíamos Cómo el mercado Iba a estar el día de hoy Nadie sabe Muchachos Hacia dónde Se va a mover El mercado Suyo Tú ya debes saberlo Si le estás creyendo A alguien Que dice Oh mira Mañana Esto va a amanecer En una semana Esto va a amanecer A tal precio Te está mintiendo Nadie Tiene la bolita De cristal Ni Warren Buffett Ni la tía Cathy Tampoco ¿Ok? Así que no te dejes Dar casaca De nadie Siempre te he dicho A mí no me creas Ve Métete a Google A cualquier plataforma A buscar información De cualquier acción O activo financiero Que estamos viendo Siempre compara Lo que yo te estoy dando Con lo que tú tienes Para ver si tomas Una decisión O no Nunca invierta Con opiniones De terceros ¿Ok? Siempre haz tu trabajito Siempre es importante Hacer el trabajo Seguimos CRM la tenemos En este momento A 225 Que podríamos entrar A mí no me gusta Nosotros le pegamos Por debajo De los 219 Acá 209 ¿Qué hicimos Cuando rompió la 20? Tomar ganancias Sacar profit Vender algo 50% 60% 10% 20% Lo que tú quieras Saca de ganancias Pero saca ganancias Nosotros acá sacamos El 70% Sacamos de acá Esto nosotros ¿Por qué? Porque puede retroceder Nuevamente Yo no soy tu asesor Financiero Como siempre te digo Pero Cuando el mercado Te da la oportunidad Aprovecha sacar ganancias Porque el mercado Trato de temprano Se puede desplomar Muchachos Puede desplomar Y podemos venir A buscar puntos bajos Por ejemplo CRM Puede venir a buscar Nuevamente esos 209 207 ¿Qué va a llegar? No lo sabemos Pero si llega Ya tienes La venta que hiciste Acá Más la ganancia Que tuviste Ahí se saca ganancia Acá Esperaremos un poco más Para comprar Ahí para mí No tiene entrada aún Yo A los 120 220 219 Hacia abajo Son las zonas Desde el 100 219 hacia abajo Son las zonas Para pegarle a CRM Ok O acá 203 Estamos esperando Para hacer otra Si sigue retrocediendo Ok Seguimos Vamos a revisar Tesla también ¿Dónde tenemos Tesla En este momento? 888 Que le puedo pegar Ahí si voy Para largo plazo Le puedes pegar Si vas para largo plazo Y si tienes Una buena gestión De riesgo Si le puedes pegar más Cuando Tesla Venga a buscar La 200 Por debajo La 200 793 766 Tienes capital Para pegarle Y no te va a dar Un infarto Si viene a caer Con mucha fuerza Le puedes pegar Las inversiones Para largo plazo En este momento Son las mejores Que podemos hacer Y la paciencia Paciencia Es el secreto En esto No que me meto A Tesla A los 888 Uy Cayó Un 2% 5% Uy Se me acabó El mundo Voy a perder La madre Acá Estoy perdiendo Mucho dinero Pierde Si te deshaces De su posición Te lo he dicho Y quiero que se te vaya grabando Ya en el subconsciente Perdemos Dinero Si perdemos Nuestra posición En pérdida Si tú no vendes No pierdes Tesla Puede caer A los 648 Y dale unos cuantos meses O años Tesla va a estar Nuevamente A los 1200 1300 dólares Y tú vas a vender Solo porque cae A que a 600 ¿Qué hacemos Si caen A los 600 dólares Tesla Compramos más Ok Pero cuando se puede Se toma ganancia Por ejemplo Cuando vino a tocar Acá los 1247 Ahí se tomaba Algo de ganancia Algo de profit Lo que estamos haciendo Trading con acción Los que están para largo Pues no hacen nada Al menos que tú No tengas dinero Y quieras coger Ahí agarras Por ejemplo Si estás ganando En qué posición Estás ganando Vamos a decir NVIDIA Por ejemplo Vamos a ver NVIDIA Aquí se podía sacar Algo de ganancia Y el día de hoy A los 2257 Vendemos NVIDIA Y vamos a comprar A Facebook Que está a mejor precio Ahorita NVIDIA retrocediendo Por cierto En este momento La tenemos a 245 En el Aster Market ¿Dónde entraríamos A NVIDIA? A la 200 224 O por debajo De la 200 No aquí Donde estaba La 200 No cuando rompió La 20 Perdón No cuando vino A buscar Los 252 No cuando vino A buscar Los 256 Ahí estábamos Nosotros tomando ganancia Se te dijo Ahí puedes sacar ganancia Al menos que tú Quieras mantener La NVIDIA Para largo plazo Pero acá se toma ganancia De las entradas Que se hicieron Debajo de la 200 Nosotros no nos dejamos Quitar lo que el mercado Ya nos está dando Hoy no Ale Pero tú mandas A sacar ganancia Siempre solo sacar Y sacar ganancia Muchachos Inviertes en bolsa Para hacer capital O vendemos ¿Para qué? Para comprar más Las compañías Que te están dando Mejores oportunidades Como en este caso Te la está dando Facebook Para poderle pegar Sencillo Sin complicarte la vida No pero a veces Nos queremos complicar La vida Comprar acá arriba 332 NVIDIA Y la quieres Vender acá Al revés 215 Porque piensas Que va a llegar A 100 dólares Uy no Porque el mundo Se va a acabar Alex No muchacho Aprovechamos O porque una compañía Como Facebook Está perdiendo Ahora la madre Porque perdió Unos earnings Significa que la compañía Va a ir a quiebra No Eso velo como Una oportunidad Para comprar Ok Estábamos ahí en Tesla Lo enviamos Muchachos Ahí le puedes pegar Si tú tienes Estón de riesgo Pero Vigila mañana Si el mercado Sigue corriendo Nos podría dar Mejor entrada Que viniera a acercarse A hacer el doble piso Acá a partir De los 853 Acá O que viniera a buscar A 200 Que sería mejor entrada Que le pudiéramos pegar A Tesla Nuevamente pegada A la 200 Ahí le pegas Una vez levanta Sacamos posiciones Sacamos ganancia Ok Seguimos Vamos a revisar Lucy Vamos a ver Lucy donde está Sí Vino a perder La 200 Igual la perdió Ahí tienes entrada Lucy 26 en este momento Que mañana el mercado Va a retroceder Y Lucy va a venir A buscar los 21 dólares Pues le pegamos Tenemos gestión de riesgo Esta es un poquito Más arriesgada La jugada acá Porque esto puede Venir a buscar A los 13 dólares Nuevamente Así que cuidado Entras Sales Si entraste Por ejemplo O entraste a los 26 Y esto venga A buscar la venta A buscar los 30 dólares 34 Sacamos ganancia Sacamos profit Dejando el resto Por si esto sigue subiendo O deja toda la ganancia Y sacas tu inversión original Por si eso se cae Tú no pierdes nada Lo único que perdiste Fue la ganancia Que obtuviste De ese movimiento Ok Seguimos Tulio Te traigo a Tulio Porque hay rumores De que Google La compre Ok 197 La tenemos en este momento A Tulio Te dimos una entrada Acá a partir de los 173 Espero que haya sacado ganancia Si le pegaste a esto A los 209 Ok Pendiente Vamos a seguir Es una noticia Es un rumor No nada está escrito Nada Es un rumor Que anda corriendo por ahí Que es probable Que Google la compre Un rumor No está nada escrito Nada nada Es un rumor Y rumores Hay un montón afuera Ok Otra Zoom Rumores también Que es probable Que Microsoft La compre Rumor Nada escrito Nada firmado Nada Es un rumor Simple rumor Ok Además que Zoom Quiere lanzarse A las llamadas Telefónicas También pendiente De esto Siguiendo la muy de cerca Ok Conbase También siguiéndola Muy de cerca A Conbase Que retroceda nuevamente Ya sacaste ganancia Ya sacamos ganancia De las entradas Que se hicieron acá A partir de los 163 Acá Espero Que si le pegaste Haya sacado ganancia Cuando estuviera buscar Los 200 dólares 199 198 Se toma ganancia ¿Dónde la vamos a coger Nuevamente? Pues cuando venga A ser el doble piso Muchachos 164 166 Son las zonas Para pegarle A Conbase Ok Si va a caer Por debajo de eso Pues incrementamos Nuestra posición Por eso tenemos Gestión de riesgo Adobe Compañía que me encanta Para mediano Largo plazo Adobe me encanta Muchachos Ahí está Mira Perdiendo La 20 En este momento 527 ¿Qué se hizo? Cuando le metiste A los 487 ¿Qué dijimos ayer? Que sacáramos ganancia Hoy hubo un rompe Y apoya Te dije El rompe y apoya Puede funcionar Y nos puede llevar Hasta las 50 A los 577 Todo va a depender Del mercado Como usted O con lo que la fe tire Que puede tumbar Nuevamente el mercado Mira donde lo tenemos Si mañana seguimos Retrocediendo Seguimos esta tónica De retroceso Vamos a perder La 20 nuevamente Y si perdemos La 20 ¿Qué pasa? Le esperamos abajo Zonas de entrada Son a partir De los 494 Hacia abajo Son las zonas Para pegarle Adobe Si es que la viene a buscar Si mañana Seguimos con el rebote O este Rompe y apoya Que tenemos acá Pues lo fuimos Hasta las 50 Ahí toma ganancia A partir De los 572 Pero si tú Ya la agarraste De abajo Espero que hayas tomado Algo de ganancia Siempre se toma ganancia Bava también Retrocediendo Esperemos que Bava Mañana amanezca Más abajo Para pegarle Ok la tenemos En este momento A 121 Si mañana Venimos a buscar Por debajo De los 118 Podríamos entrar A Bava Esto es para largo plazo Fer Barrio De la compañía 188 Cuidado con Bava Porque presenta EARNEST Esta semana Creo que el 18 De enero Presenta EARNEST Recordemos que Bava Siempre cambia La fecha De presentar EARNEST Mira TradingView Me está diciendo Que Bava Presentaba EARNEST Hoy Pero Bava No presenta EARNEST Hoy Presenta 18 Supuestamente Entre comillas Porque estos cambian La fecha A cada rato Ok Snowflake Aquí en Snowflake También ya se sacó Ganancia De las entradas Que se hicieron Ok Snow Sacó ganancia Muy buena entrada Que se hizo Muy a cámara En los 233 Sacó ganancia A la 20 ¿Por qué la 20? Porque la 20 La está utilizando Como una resistencia Siempre por mucho tiempo Se está desplomando El precio Nuevamente Lo tenemos A 261 Que voy a entrar ahí Es no A 261 No Yo le espero 247 Nuevamente Para poderle pegar Ok Seguimos Vamos a revisar Meli Mercado Libre También se te dio La entrada Se te dijo Dónde entrar Y dónde salir A Mercado Libre Le pegamos acá 987 ¿Qué hiciste Cuando vino A buscar las 50? Tomar ganancia A los 1158 Si tú no quieres Tomar ganancia Ahí es tu decisión Pero se toma Siempre algo ¿Por qué? Retrocediendo 1057 ¿Dónde le esperamos Nosotros? Para poderle pegar Por debajo De los 1000 dólares Nuevamente 983 975 Son las zonas Para pegarle Mercado Libre Nuevamente Por doble piso Acá Que viniera a ser Esos 967 Sería muchísimo Precio Para pegarle Muy buen precio Ok Unit También Esto ya se sacó Ganancia La entrada Que se hicieron Cuando esto vino A buscar Los 90 ¿Qué hiciste acá? Cuando vino a buscar La 20 109 Sacar ganancia Sacando ganancia Siempre Sacando ganancia Tú no te vas a hacer pobre Ni vas a perder Pierde El que vende Sus posiciones En pérdida Pero en verde Muchachos Saca ganancia Cualquiera La que sea Ok Mira Twitter Cayendo 33 ¿Dónde le pudiéramos Pegar a Twitter? A los 32 Si te gusta Twitter Personalmente A mí Twitter No me gusta Aunque para el futuro Podría ser una buena compañía Porque está metiendo En el mundo De las criptos También Ok Los 32 30 dólares No estaría nada mal Para pegarle A Twitter Donde se encuentra Ok Y vamos a terminar Con Amazon Amazon la tenemos Perdiendo Todo el mercado Se está viniendo abajo Muchachos En el Aster Market Mañana a ver Cómo amanecemos Mañana Si esto sigue cayendo Amazon Antes de su journey Va a venir a caer Ahí a hacer El doble piso A los 2725 No estoy diciendo Que va a caer No tengo la bolita De cristal Ok Lo podemos recuperar En el pre-marker Mañana amaneciendo También Ok La tenemos 2911 En este momento Y cayendo Ok Ya zonas de entrada Para nosotros Para pegarle a Amazon Nuevamente Son a partir De los 2800 2700 2500 2400 Todas esas Son entradas Para pegarle a Amazon Si mañana Presenta malo Sea ni muchacho Agárrate Agárrate fuerte A la silla Donde estés Porque Amazon Va a caer Con mucha fuerza Va a venir a buscar 2456 Si no la soporta O no la aguanta Recordamos Que los earnings No aguantan Soportes No aguantan Fibonacci No aguantan Ningún Resistencia Soportes Se los llega Pum 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 Para abajo Uno tras otro ¿Por qué? Porque caen muchos Mucha gente apostando En contra también De las acciones Ok Es probable Que si Amazon corrige O no presenta Malos Esto va a venir A buscar Los 2100 Ni imaginarme Quiero muchacho Que venga a caer ahí Para comprar Oportunidad Buenísima Para pegarle Si presenta bien También tomando ganancia Ok Tomando ganancia Si esto sube mañana Presenta buenos números A las 50 A los 200 Toma ganancia Porque el mercado Va a volver a retroceder Lo más seguro El mercado Va a volver a retroceder Con esto de la fe Incrementando los intereses Vamos a caer Vamos a caer Muchachos Así que pila Ya te lo dejo ahí Pendiente Mañana De esos genes De Amazon Que van a estar calientes Si no llenan Las expectativas Caer con fuerza Cayendo 15 Imagínate Cayendo un 20% Oportunidades Para comprar Preparémonos Ok Para cualquier cosa Ya estás dentro Sacar ganancia Ya tomaste ganancia Cuando se te dijo A partir acá Rompiendo la 20% Dejamos el resto Por si los earnings Salen buenos Pero no Exponiéndolos mucho Si caen Pues le esperamos abajo Si mañana Amazon Presenta malos earnings Y Por casualidad Se les pega la idea Besos dijo Que no lo va a hacer Que no va a hacer Split Imagínate Que mañana Están diciendo Que va a hacer Un split Los earnings No se va a fijar La gente En los earnings Se va a fijar En el split Que va a hacer Y la acción Lo que va a hacer Va a ser levantar Ok Pero Besos dijo No yo no voy a hacer split Por ahora Ok Veremos a ver Que pasa Pues muchachos Esto es todo Por el momento Si aún están sacando Ganancia O estás ganando En ciertas posiciones Saca ganancia Espero que lo hayas hecho Hoy Ok Vamos a revisar Facebook Para ya cerrar Donde la tenemos Si seguimos ahí En los 253 Incluso cayendo más 251 En este momento Es probable que Facebook Siga cayendo mañana Que venga a buscar Nuevamente Los 144 Así que Las entradas Que estás haciendo Ahora en Facebook Cuidado Cautela Porque esto puede Venir a buscar Estamos a cambio Imagínate Que vengamos a caer Por debajo del gap Que hizo Que habiste este gap Ahí Estamos hablando De los 235 234 Ok Y probable Que venga a acercar A los 233 223 Si viene a caer ahí Le entras Sin miedo Porque el rebote Va a ocurrir Tard o temprano Mira lo que pasó Con Netflix Pues esto Ahí te pago Te pongo el ejemplo Netflix Te estoy poniendo Rebote Tard o temprano Tremenda compañía Ok Facebook no sabe ir a la quiebra Facebook Recuerda Que Facebook Está innovando Cada día más Que puede caer Al corto plazo Si Pero estás invirtiendo En una compañía De calidad Para largo plazo Ok Nos vemos en la próxima Que Diosito me los cuide Cada uno de ustedes Nos volvamos locos Metiendo todo en Facebook Cuidado Porque puede seguir Retrocediendo Ok Cuídense mucho Que la pasen muy bien Feliz tarde Nos vemos hasta la próxima Bye bye